Estamos en el salón de la llamada olímpica del Gobierno de Junín, en el complejo municipal, lugar donde se llevó a cabo la apertura, la convocatoria para disputar el fútbol femenino de manera original en el Club Banco Junín de la ciudad. Nos acompaña el director de deportes del Gobierno de Junín, Claudio Yópolo, el presidente de la institución mencionada, José Canaparo, el coordinador del fútbol femenino en dicho club, Mauro Bianco. Claudio, ¿qué podés comentarnos sobre esta convocatoria? Bueno, sobre esta convocatoria, primero como director de deportes me pone muy contento que un club de la trayectoria del Club Banco Junín, con muchos años de historia, con muchas instalaciones, pueda arrancar con el fútbol femenino. Y bueno, que esté Mauro Bianco con todo el equipo, a mí me pone muy contento en este doble rol que tengo de director de deportes y presidente de la liga, porque bueno, Mauro es una persona que la conozco de bien y seguramente va a dar todo para que el fútbol femenino, que está en auge a nivel AFA y a nivel Consejo Federal, también lo esté en la Liga Deportiva del Oeste y representando al Club Banco Junín. Así que para mí es una satisfacción enorme. Y te vuelvo a reiterar, porque el club tiene que tener vida, tiene unas instalaciones magníficas y bueno, y hoy vamos a poder jugar fútbol femenino ahí, me parece bueno. Y también me parece de contener a un montón de chicas, que seguramente con el correr del tiempo va a haber, y bueno, para nosotros es fundamental también como equipo de gobierno, que las chicas estén dentro de un club, es importantísimo, por eso apostamos y acompañamos a los distintos clubes y a las distintas disciplinas, y en este caso el fútbol femenino. Así que bueno, me pone muy contento de que tengamos esta posibilidad de hoy estar lanzando esto para el Club Banco Junín. Un agradecimiento especial a Claudio, a David, que nos dieron siempre su apoyo para las iniciativas que tuvimos. En este caso, la idea y el gestor fue Mauro, quien nos presentó este proyecto y muy contento por poder tener fútbol femenino en el club. Además de sumar esta disciplina, que es muy importante, es el auge, digamos, de ahora, ¿no es cierto? Nosotros poder tener, agregar disciplinas, ya tenemos arquería, que la presentamos la semana pasada, con muy buena repercusión, se acercó mucha gente, y ahora apostamos con, como dice Claudio, la referencia de Mauro con su papá y Barragán a cargo de este proyecto, me pone muy contento, y que podamos abrirnos, que la gente se acerque al club. Cualquiera puede ser socio, hemos cambiado el estatuto para que eso fuera posible, así que se puede acercar la gente a conocer, a hacerse socia, y de esta manera vamos sumando disciplina, que es realmente lo que nosotros queremos, que el club se abra y que la gente lo conozca. Muy contento estoy, porque yo creo que vamos a tener éxito con la idea de Mauro, y espero que sea así, y le agradezco a Mauro, también a su papá y a Barragán, y otra vez a Claudio y a David. Porque yo la idea, hablando con el presidente en la pileta del club, la verdad que somos habituales con mi novia, y la verdad que las instalaciones son espectaculares, realmente hermosas. Como el club necesitaba disciplinas, se me ocurrió a lo mejor, como ya hemos laburado mucho tiempo con mi viejo en distintos clubes, principalmente en Independiente, y Rodrigo Barragán, que es cuerpo técnico mío en Agustina, se me ocurrió la idea de decirle, la verdad que la predisposición que tuvieron ellos, porque la verdad que al club le conviene, e indirectamente a las chicas también que vayan al club, como bien dijo Claudio, que es un tipo que conoce muchísimo de lo que es el fútbol, sirve para contener a muchas personas. Cuanto más, siempre digo lo mismo, cuanto más chicos vayan en los clubes, menos ahí en la calle. Entonces, es lo que realmente importa. Primero divertirnos, pero con responsabilidad. Por ahí, como dije anteriormente, mis tiempos y compromisos con otros clubes no me permiten ser el técnico de la institución. Entonces, bueno, voy a tratar de colaborar coordinando, ayudando con la convocatoria de las chicas, y bueno, ayudando al cuerpo técnico, obviamente.